Hola chicas y chicos, yo soy Sandra y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Me veis así con cara de dormida y todavía en pijama porque es la hora del desayuno, como habréis visto en el título del vídeo hoy vamos a grabar, porque Adri también se va a unir un vídeo de 24 horas comiendo comida ya preparada o sea, tenemos que desayunar algo que ya esté preparado, comer algo que ya esté preparado y cenar algo que ya esté preparado a media mañana vamos a comer fruta y a media tarde, que eso siempre está preparado pero eso, vamos a empezar por el desayuno que lo hemos comprado ayer yo voy a intentar la comida y la cena, coger cosas más o menos sanas o bueno, a lo mejor calóricas pero sanas, o sea, en plan comida normal pero para el desayuno ayer, la verdad es que íbamos con prisa porque tenemos toque de queda y casi nos llegaba la hora y os enseño ahora que hemos cogido como mucho, la comida puede estar para calentar en microondas pero nada más, que no haya que cocinar absolutamente nada así que vamos a empezar con el desayuno para desayunar hemos cogido un yogur bebible de limón que es mi sabor favorito, que es 0% azúcares añadidos y 0% materia grasa aunque luego contrarresta con lo que hemos cogido en la panadería del supermercado, que esto ya viene preparado en concreto es del supermercado Alimerca que sé que lo hay por el norte de España, no lo hay en toda España y tiene una panadería muy rica, la verdad yo he cogido una empanadilla de bacon y queso y Adri un pan pizza de vegetales que a los dos nos gustaban las dos cosas pero solo quedaba una de cada y Adri también ha decidido comer un platanito así que este es nuestro desayunito hombre, está mejor el mismo día que se hace pero hoy también está muy buena esta empanadilla ya hemos vuelto a hacer la compra hemos comprado ya la comida y la cena pero la cena os la enseñaré a la hora de la cena ahora os voy a enseñar que escogimos cada uno de comida ya preparada para comer hoy acordaros que como máximo lo que se tiene que hacer con ella es calentarlo en el microondas el resto está la comida ya hecha yo me cogí en Mercadona esta lasaña de espinacas y requesón que es para una persona y es que había cogido en Alcampo esta ensaladilla rusa de carretilla porque no sabía que más iba a coger pero yo creo que me va a llegar con la lasaña hombre, a ver, tenemos muchísimo hambre porque son las 3 de la tarde y no hemos comido nada a media mañana ni nada no por el reto, sino porque es que hemos estado dando clase y luego fuimos a hacer la compra y no comimos nada pero yo creo que con la lasaña me va a llegar pero bueno, por si acaso está la ensaladilla y si no ya se comerá y Adri sí que tiene muchísima hambre y Adri come mucho entonces veía estos platillos muy pequeñitos así que se ha cogido garbanzos con chorizo y lomo al ajillo para segundo plato vale, vamos a empezar haciendo la comida de Adri y dice que está listo para consumir que hay que retirar el envoltorio de cartón que ya lo retiré y abrir ligeramente el film utilizando la solapa Abre Fácil y después un minuto en cazuela, sartén o en microondas vale, nosotros lo vamos a hacer en el microondas la pestaña Abre Fácil sería esta vale, a ver a ver si puedo con una sola mano sí, es fácil vale, por ahí se ven los garbanzos entonces vamos a meterlos al microondas y luego ya os enseñamos la pinta final de los platos y la lasaña el modo de preparación es retirar el fajín y el film de la barqueta meterla en el microondas y calentarla durante 3-4 minutos a máxima potencia vale bueno, al final sí que voy a comer la ensaladilla rusa y traería por aquí un tenedorcito aunque yo no soy capaz de sacarlo pero voy a usar mis tenedores igualmente bueno, os lo enseño ahora cuando me siente porque es que tengo mucha hambre y tarda mucho la lasaña en calentar vale, mi ensaladilla es así la verdad es que podía venir un poquito menos apelmazada y tendría una pinta un poco más apetecible lo que noto es que trae demasiada mayonesa pero cantidad no es mucha así que sí voy a poder con ella y con la lasaña y ese es el plato de los garbanzos de Adri que bueno, mala pinta no tienen es un poco quizás oscura la salsa a diferencia de los de casa pero bueno, no se ven mal, ¿no? no, se ven bien ¿qué? ¿cómo están? están buenos lo que pasa es que con unos olor no va a llegar por eso cogiste el lomo y la ensaladilla la verdad es que también está buena lo que pasa es que noto la mayonesa muy aceitosa y bueno, está más rica la de casa pero bueno, para un apuro está muy rica esta es de las mejores que he probado porque no trae palitos de surimi y a mí no me gustan nada bueno, yo ya tengo la lasaña calentita la verdad es que tiene una pinta bastante buena lo único que no me gusta es que estos son pasas y a mí no me dan más pero bueno, las voy a comer igual porque creo que en el conjunto de la lasaña no se va a notar y Adri está calentándose el lomo bueno, yo os voy a enseñar la lasaña la verdad es que tiene muy buena pinta mirad, es de espina casi requesón y ahora es... ¡uy! que se me ha caído ahora os diré qué tal está y os voy a enseñar también el lomo de Adri es este lomo al ajillo bueno, no tiene del todo mala pinta las patatas un poco... que deben de ser como cocidas o asadas no lo sé ahí se está bebiendo que también está ya preparada una Rattler que le apeteció y estaban en oferta y la cogió y bueno, voy a probar ahora la lasaña de hecho voy a probarla a ver venga, veredicto de la carne Adri está bien para un apuro para cuando, por ejemplo estudiábamos antes en la facultad sí, puede servir para salir del paso sí, ¿eh? sí bueno, ¿y las patatas las probaste? sí, las patatas están un poco peor se nota que no... que recalentarlas mal sí, recalentarlas no queda igual de bien está mejor la carne bueno, yo voy a probar la lasaña a ver qué tal a ver si no me quemo porque esta calentaba 4 minutos la lasaña está muy rica la lasaña del Mercadona sí que es una buena opción si no tenéis comida o si tenéis que ir a la oficina y tenéis microondas y tal muy buena bueno, las conclusiones de la comida la ensaladilla estaba rica pero súper aceitosa o sea, le sobra aceite por todos lados carretilla, toma nota y la lasaña del Mercadona estaba riquísima y la pinta era muy buena o sea, Mercadona tenía buena pinta y estaba rica y tú, ¿qué opinas de tus garbanzos y tu lomo? la Radler está muy bien preparada la Radler muy bien luego los garbanzos estaban bien estaban muy bien de sabor sí, que tenían peor pinta que sabor y del lomo me gustó el lomo pero las patatas quedaban un poco riquísima para merendar me voy a echar otro poquito del yogur bebible porque me apetece algo fresquito y eso, ¿qué hace fresquito hoy? pero no sé me apetece entonces voy a merendar un poco de yogur Adri se merendó una manzana pero a mí no me apetece la verdad igual me la tomo de postre en la cena bueno, llegó el momento de la cena y hemos cogido una crema de espárragos que pone que es para una persona pero me parece bastante voy a intentar repartirlo en los dos platos si queda muy poco tengo también una crema de calabaza y jengibre que me venía en la de Gustavox en la de Gustavox que justo me llegó ayer entonces uno se comería este esta y el otro la otra pero bueno, voy a intentar voy a calentarlo y luego pasarlo a dos platos a ver si vale y después yo me he cogido unas albóndigas en Mercadona por cierto, este también es de Mercadona albóndigas en Mercadona he de decir que de todo lo que mejor pinta me tiene a mí es lo de Mercadona para mí Adri se cogió muy mal y luego Adri se cogió pimientos del piquillo rellenos de marisco de carretilla así que esta sería nuestra cena como os digo si voy a repartir esto si no nos llega para los dos caliento el otro también vale, este son dos minutos en el microondas por la mañana no leí los ingredientes pero bueno, ya os digo que eran más o menos malos pero este que digamos que es verduras vamos a ver tiene agua, patata, espárrago jugo de soja que es agua, semillas de soja libres de OGM y sal aceite de oliva ay bueno, está con aceite de oliva puerro, sal, azúcar azúcar y aromas bueno, lleva azúcar pero solo son 0,6 gramos por cada 100 así que no es mucha bueno, no está nada mal este de de ingredientes voy a calentarlo dos minutos en el microondas pero este lo voy a pasar a un plato y las albóndigas y los pimientos esta vez igual también bueno, mirad esta es la pinta de la crema de espárragos voy a darle vueltas porque claro ahora pues igual tiene el líquido arriba y tengo ya preparado el plata el plátano sigue el plato pero creo que sí que solo da para uno así que voy a calentar también esta de Ero de crema de calabaza e hinojo que traía el jengibre yo me voy a comer la de calabaza y Adri se comerá la de espárragos y esta a ver el modo de además esta es ecológica os la voy a leer a ver aquí lleva de ingredientes calabaza ecológica agua de cocción y hinojo ecológico jolín a ver si me enfoca esto patata ecológica aceite de oliva virgen extra ecológico cebolla ecológica jengibre ecológico sal ajo ecológico y cúrcuma ecológica todo sano y ecológico y el modo de preparación pone que agitar antes de antes de usar pero no pone si lo caliento supongo que si porque como es de cristal puede ir perfectamente al microondas mirad esta es la crema de espárragos es justo un plato y tiene trocitos de espárrago esta va a ser la que se coma Adri yo al final me voy a comer la de calabaza con jengibre y hinojo ahora cuando termine la otra crema os la enseño pero vamos a hacer las albóndigas pinchar el fil transparente y calentar a máxima potencia durante 3 minutos vale voy a hacer primero las albóndigas porque como sabéis no me gusta el pescado y no quiero que le quede de lo de Adri olor y después de mis albóndigas vamos con los pimientos de Adri que son un minuto al microondas este es el que menos tiempo tarda sacar el plato mezclar y servir pues eso haremos ya os digo que los voy a pasar a un plato mirad la pinta de las albóndigas huelen genial así es como están recién salidas del micro las voy a pasar al plato aunque yo creo que traen mucha salsa pero bueno nada mal hay pan vamos a cenar también con pan porque bueno el pan ya está hecho no os enseñaré ya tengo las albóndigas he dejado un poco de salsa ahí todavía la crema de calabaza esta es mucho más espesa que la de espárragos pero también huele muy bien eso sí huele mucho a cúrcuma y a jengibre también bastante así que si nos gusta esta en concreto no os la recomiendo los pimientos de Adri a mí me huele muy mal porque llevan pescado pero es verdad que la pinta la tienen buena si no supiera que son de pescado y no oliera que son de pescado y pensara que pueden ser de carne me tendría muy buena pinta que yo los hago así a veces de carne bueno Adri va a probar ya los pimientos rellenos de pescado venga prueba ponía solo un minuto a mí me parece poco para calentarlos pero bueno tú me dirás ¿cómo están? están tempraditos tenéis que estar un poco más calientes caléntalos un poco si quieres pero de sabor de sabor también mejor que los que yo te hago como no te los hago momento de probar las albóndigas pero ya os digo que huelen muy bien por cierto yo la crema de calabaza me la dan en una casa diciendo que la hicieron ellos y me lo creo y las albóndigas pues ahora os digo bueno se ve que es carne se ven bastante bien por dentro y vamos a ver el sabor están súper buenas y esto me lo da alguien en su casa diciendo que lo ha cocinado él también me lo creo están muy ricas Adri escogiste muy mala comida ya te lo digo Mercadona ya os aviso a todos Mercadona en estas cosas genial bueno Adri va a probar las albóndigas y os digo que se va a arrepentir de no haber esperado a comprar la comida en Mercadona que están mejor merecen más la pena las albóndigas sí eh están buenísimas que a mí me las dan en una casa y yo me creo que las han hecho eh están buenísimas bueno pues ya está todo el día de comiendo comida para llevar y la conclusión es que se puede comer bien con comida para llevar si algún día si algún día lo necesitas pero hay que saber dónde cogerla donde Adri elige no Mercadona rico seguro que hay otros supermercados que también la hacen rica pero bueno nosotros solemos comprar el Lidl al campo y Mercadona y en este caso Lidl había muchísima gente y queríamos marchar pronto por esto del COVID entonces ni siquiera miré si había comida para llevar fui a por lo que iba a coger a Lidl y punto y en el campo Adri se emociona demasiado y los cogió todo allí quitando la crema de verduras y tenía que haber esperado a venir conmigo a Mercadona que ahí me dejó entrar a mi sola y ahí yo escogí mejor las albóndigas exquisitas después me parece que hay demasiado plástico en la comida para llevar porque absolutamente todo excepto en los de carretilla el cartoncillo de fuera era plástico entonces tienen que mirar a ver cómo reducirlo para que sea un poquillo más ecológico porque por ejemplo en la crema de calabaza claro como era ecológica esa era de el tarrito de cristal y la lasaña llevaba plástico por fuera pero bueno lo que es el recipiente de la lasaña era de cartón entonces podían mirar un poquito más así porque es mucho plástico pero bueno como comida se puede comer bastante bien como comida para llevar teniendo un microondas cerca y nada espero que os haya gustado el vídeo que le deis like si es así que me dejéis en los comentarios si queréis que hagamos algún vídeo más de este tipo y si se os ocurre alguno que podamos hacer y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!